Jugate, 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 jugate ya Jugate, 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 jugate ya Llego tu hora, es tu momento, es de tu marcha, tu mundo, tu lugar Esta es tu onda, esta es tu gente, vení, 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 jugate ya Siempre se puede, solo hay que hacerlo, hay que sentirlo, vivirlo, hay que volar Dale con ganas, con tus fuerzas, vení, 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 jugate ya Jugate conmigo, vení, vení, jugate ya A ser como soy, jugate contigo, en juego Jugate conmigo, que quiero mi corazón Jugate conmigo, que juego por vos Jugate, 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 jugate ya Jugate, 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 jugate ya Abre tu mente, suelta tu cuerpo, dale con todo, sentí la libertad Es el dueño de tu presente, vení, 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 jugáte ya Llego tu hora, tu momento, tu marcha, tu mundo, tu lugar Esta es tu onda, esta es tu gente, vení, 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 jugáte ya Júgate conmigo, vení, vení, jugáte ya A ser como sos, jugáte conmigo, me juego con vos Oh, 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 jugáte conmigo, vení, jugáte, 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 jugáte Jugáte, 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 jugáte ya Jugáte, 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 jugáte ya Sí, al fin, al fin estamos juntos Vos desde tu casa, nosotros desde acá para jugarnos Con esta tribuna espectacular Con todos estos chicos que me van a acompañar durante todo el año Para que te juegues conmigo Como nosotros nos vamos a jugar por vos ¿Y sabés por qué nos vamos a jugar por vos? Porque vos estás en la edad de los ideales, de los sueños De elegir, de creer, de crecer Porque yo tengo dos hijos adolescentes y cuando les miro los ojos veo tus ojos Porque yo debo una materia pendiente de cuando también era adolescente y tenía tu edad Donde jugarse era mala palabra, donde nos enseñaron mentiras Donde nos prohibieron todo, entonces ahora jugáte, jugáte, jugáte conmigo Y a lo mejor con vos A lo mejor con vos Logro pasar esa materia que me quedó pendiente Y vos me pones un alcanzo ¡Jugáte! Y ya, ya vamos a la presentación De los chicos que me van a acompañar durante todo el año Vamos chicos que así los presento A ver, a ver, a ver por dónde empezamos Empezamos por Gaspar Contales un poco a los chicos cuántos años tenés, todas esas cosas Bueno, yo tengo 15 años Voy a tercer año En San Isidro, en un colegio que se llama San Isabel Y tengo muchas ganas de que se jueguen con nosotros Y ya lo vamos a ir conociendo más Seguimos con Eric Tengo 19 años ¡Wow! Estoy en el ciclo básico Es para odontología ¿Estudias odontología? En el ciclo básico Buenos dientes Ídolo, te grita Gracias Seguimos por aquí Voy por atrás, así no los tapo Con Carla Nuestra diosa Nuestra diosa de Ébano Hola Hola Saluda a la tribuna Hola ¿Cuántos años tenés, Carla? 16 ¿Colegio? Escuela de Salud en Cerámica Ya los dejamos con la intriga A ver si tenés novio o no Sí Muy bien Seguimos Seguimos con Agustina Agustina es la zapada del grupo ¿No, Agus? No sé ¿Estás de novia? Sí ¿Cuántos años tenés, Agus? 15 ¿15 años? Bueno Ya les vamos a contar muchísimas más cosas tuyas A todos los chicos Durante el transcurso de este y otros programas ¿Sí? Seguimos por acá Y aquí está Romina Romina ¿Cuántos años? 16 Ay, qué nervios ¿A qué colegio vas? Al Bayard ¿Vas todo el día? Todo el día ¿No les contamos más nada? No ¿Seguimos jugándonos juntos? Seguimos Y terminamos por este lado Con otro ídolo Hola, ¿qué tal? Andy Andrés Botana Botana ¿Edad? 18 años ¿Para jugarse? Para jugarse con todos ¿Y con todas? Con todas, por supuesto Y ahora sigo para el otro costado ¿Por acá? Carolina Que es una de las más chiquititas Es nuestra muñequita Carolina, ¿cuántos años tenés? 15 No se puede decir si tenés novio o no, ¿no? No te dejan tus papás Me parece que están por ahí por la tribuna Pero no los mostremos No, mejor no ¿Con nervios? Bastante ¿Feliz? Sí, sí, contenta Bueno, sigamos El ídolo de las multitudes Hernán, ¿ya lo conocen? Te trajiste tu barrita, Hernán A Hernán le gusta mucho comer chocolate ¿Cuántos años tenés, Hernán? 19 ¿19? Sí ¿Para jugarte? Para jugarme con todos ¿Todos se juegan con todos? Sí, sí, yo con todos Principalmente las chicas Me parece bárbaro Pamela Pamela ¿Cómo estás, Chris? Bien Bien ¿Cuántos años? 16 Que te tiren a la hinchada Como termine el programa La tiramos a la hinchada ¿Sí? Y Octavio ¿Años? 19 ¿Qué haces, Octavio? Y estoy trabajando acá con vos ¿Contento? Contentísimo ¿Sí? Un montón de ganas ¿Nos vamos a bailar todo? Todo ¿A cantar todo? Todo ¿A jugarnos todo? Todo Lo que venga Bueno, ya están presentados los chicos Seguimos con la música Y yo voy a la tribuna A contarles muchísimas más cosas ¿Sí? Ahí voy Y ya estoy acá Porque esto recién empieza Yo les quiero contar una cosa En este programa vamos a tener Los juegos Más increíbles Más ingeniosos Más espectaculares Que se vieron en la televisión argentina Y yo te diría De muchos lados ¿No? Bueno Ya los van a ver Ya en el segundo bloque Empezamos a competir Con dos equipos Con unos juegos que no se pueden creer Vamos a tener Clips musicales Hechos por nuestros chicos Los chicos van a cantar Vamos a tener invitados Solistas Grupos Vamos a tener el Max Y la Max Que ya les voy a contar Lo que es ¿Qué más vamos a tener? A ver Los jugados De todos los días Los jugados de todos los días Que bueno Vamos a pasarnos Todo un día En la casa de un personaje Muy querido por ustedes Y nos vamos a jugar con él Y ahora mismo Les voy a presentar A uno de los jugados A nuestro primer jugado De todos los días Los dejo con la tribuna Y ya voy para allá Y ahora sí Ahora sí En nuestro primer programa No podía faltar Alguien que tiene la mejor onda Que es el ser más verdadero Que conocí Que tiene todo el ritmo Que es el cabellón Que es el cabellón Más creativo De la televisión argentina ¡Marcelo Pimeli! ¡Marcelo! ¡Marcelo Pimeli! ¡Marcelo Pimeli! ¡Marcelo Pimeli! Y aquí con Marcelo Hola Fuerte Hola, hola, hola Mejor que la tuya Nos vemos en un ratito nada más Porque Marcelo se queda con nosotros Todo el programa para jugarse Acordate, el que no se juega No gana, jugate conmigo Tu marcha, tu mundo, tu lugar Eres tu onda Eres tu gente Me gui, me gui, me gui Jugate ya Jugate conmigo Jugate ya A ser como sos Jugate conmigo Me juego Oh, oh, oh Jugate conmigo Jugate conmigo Jugate conmigo Sí, sí, llegó tu hora Es tu momento De jugarte De divertirte De elegir De pasarla bien Al fin llegó el momento Con esta escenografía maravillosa Y esta tribuna genial Bravo por la tribuna Y ya estamos con los dos equipos preparados Para jugarse Son esta vez dos equipos de mujeres Y tenemos a Octavio y a Agustina Que nos van a ayudar A ver los equipos Adelante Vengan los equipos Tu nombre Carla Valeria Paola Daniela Bueno Todos entonces a jugar Las pescadoras Y las que les tiran los pescados Ya voy a explicar el juego Ellas tienen Que empezar a jugar Para ver cuál de los dos equipos Empieza con las preguntas Ya empezamos Vamos Octavio Que se coloquen Les voy a mostrar el juego Acá tenemos unas gelatinas Que son muy chanchas Y las vamos a poner en este líquido Y entonces Las chicas que están enfrente Tienen que tomarlas Y metérselas adentro del mameluco El equipo que más gelatinas tenga Es el que gana Y con él empezamos las preguntas Voy a probar una ¿Sí? Va eh Cuidado Todos Bueno Bueno pero hay que invocarla Ya están todos chicos Pongan las gelatinas rápido Uno Dos Tres Cuatro Cuenten conmigo Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Al otro equipo Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Agustina Y ahora sí ¿Listos? Reloj en el aire ¿En cuántos segundos? Treinta Treinta segundos En treinta segundos ¿Listas? Ya Vamos Una gelatina para el equipo azul Otra para el colorado Rápido Vamos Vamos Metela adentro Agarrala y metela Veinte segundos Tres Dale 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 Metela Agarrala y metela Diez Segundos Diez Segundos Cinco Segundos Cinco Segundos Tiempo Tiempo A ver Octavio Contá las gelatinas que tienen las chicas adentro Equipo azul Una Dos Algunas se les fue por el pie Tres ¿Hay otra más? ¿A dónde estará esa gelatina? Cuatro Cuatro gelatinas ¿Y el equipo rojo? Una Una está por la rodilla Ahí viene la gelatina Viene caminando la gelatina Dos Y me parece Dos y medio Tres Hay una que está rota O sea que son dos, ¿no? Son dos hasta ahora Claro ¿Dos? Entonces empezamos con el equipo azul Rápido A sus puestos Vayan sacándose la ropa Mientras yo los voy presentando Vamos a presentar ahora entonces A los dos equipos Estamos con el equipo azul Que se han puesto de nombre de guerra Las gaviotas audaces ¡Wow! Y son Paola Anselmi Paola 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 que tiene 16 años Es del signo de Capricornio Su hobby es escuchar música Su comida preferida, la paella ¿Por qué la paella? ¿Por qué, Paola? Porque me gusta ¿Es lo que más te gusta? Los mariscos, todo ¿Te la hacen siempre? Me encanta Su mejor amiga es Carla Que sos vos Y no tiene novio Ahora vamos a Carla Carla Beliomo Su signo es de Géminis La doble personalidad Tiene 15 años Su hobby es leer ¿Qué lees, Carla? De todo un poco ¿Sí? ¿Pero qué es lo que más te gusta? Libros de Bach De Verne ¿Sí? Sí ¿Juan Salvador Gaviota? Sí, buenísimo Buenísimo, ¿no? Su amiga preferida Por supuesto es Paola Y no tiene novio Y le encantan Los ravioles de Ricota Y ya pasamos al otro equipo Que son Perdón El nombre de batalla El nombre de batalla es The Red Girls Las chicas de rojo Valeria Valeria Barbieri Hola Valeria Hola Tiene 16 años Es del signo de Sagitario Su hobby es estar con sus amigos ¿Tenés muchos amigos? Sí ¿Varones o mujeres? Todos Me da un poco ¿Quién es mejor amigo? ¿El varón o la mujer? La mujer ¿Sí? Su mejor amiga Su mejor amiga es Julieta Y no tiene novio Y le encanta comer papas fritas Y pasamos A Daniela Coan Que es del signo de Capricornio Tiene 16 años Su hobby es el aeróbic ¿Por dónde corres? Los chicos preguntan No, en el gimnasio ¿Eh? En el gimnasio ¿Corres alrededor del gimnasio? No, hago aeróbics en el gimnasio Bueno Su comida preferida es Del pollo al champiñón Uy, qué bueno Bueno, ¿le gusta el pollo al champiñón? Soy fina yo Su mejor amiga es Denise Y no tiene novio Bueno Bueno, me voy a contar El reglamento de esta primera ronda Los dos equipos Tienen las mismas posibilidades Son cuatro preguntas Para cada equipo Y a la cuarta pregunta Se juegan con un desafío físico Si no contestan bien alguna pregunta O no la saben contestar Van al desafío físico directamente Cada pregunta Tiene el valor de 10 puntos, chicas Y el desafío físico Son 20 puntos Que pueden ser Para bien Si ganan Se suman 20 puntos Si pierden Se restan 20 puntos ¿Entendido? Sí ¿Sí? Bueno, entonces ¿Ganó el equipo? Azul No me dicen quién ganó el equipo Las gaviotas audaces Pero por supuesto ¿Preparadas? Empezamos con las preguntas Y ahora sí La tribuna Un silencio absoluto Y ya empezamos ¿En qué ciudad vive El millonario Bruno Díaz? Tiempo, Cris Tiempo Tiempo Tienen que ir a un desafío físico Hay que jugarse ¡Vamos! ¡A jugarse! Vamos Por 20 puntos, chicas ¿Eh? Cuéntenme Acá, acá ¿A quién le gusta venir? ¿A quién le gusta tomar el desayuno? ¿Y a quién le gusta prepararlo? Tomarlo Tomarlo Anda a sentarte ahí Octavio Sentala porque le encanta tomar el desayuno Y vos Preparar el desayuno A las bananas Vas Vas a tirarle tres bananas No, 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 no Ahí en el medio De la taza En el medio de los copos En los copos Rapidito Octavio Te va a poner los anteojos Muy bien Octavio Vos le vas a tirar tres bananas Las tenés que pelar A las tres bananas Aplastártelas en la cabeza Y cuando terminás Tirar del piolín Todo eso en 30 segundos Háganlo rápido, chicas Porque si lo hacen rápido Se ganan 20 puntos ¿No hay que venderles los ojos? No, en esta prenda ¿No, señor? ¿Vos? No, en esta prenda no ¿No? Bueno ¿Listos? ¿Listos? ¿Reloj en el aire? Sí ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido! ¡No! ¡Ella la pela! ¡Ella la pela! ¡Pelala, pelala! ¡Pelala! ¡20 segundos! ¡Rápido! ¡Pelala, pelala! ¿Cuánto falta? ¡13 segundos! ¡Tirá, tirá, tirá, tirá! ¡Y pelá este tris! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡20 puntos! ¡Bravo! ¡Qué rico desayuno con leche que se tomó! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! ¿Tienen entonces las chicas cuánto puntaje? ¡20 puntos! ¡20 puntos! ¡Perfecto! ¡Vamos al segundo equipo! ¡Cris! ¡Sí, señor! ¿En qué ciudad vive Bruno Díaz? ¡En Ciudad Gótica, señor! ¡Ah! Pensó que no la sabía, ¿no? No, no me acordaba. ¡Ah, bueno! Bueno, pasamos al segundo equipo, a The Red Girls. ¿Preparadas? ¿A jugarse? Empiezo con las preguntas, chicos. Silencio total. ¿Qué forma debe tener un papel para poder hacer un barquito con él? Rectangular. ¡Correcto! ¡10 puntos! ¿En qué país se inventó el juego del pato? En la Argentina. ¡Correcto! ¡10 puntos! ¿De cuál de los poderes es miembro un diputado? ¿De ejecutivo? ¡No! ¡Del poder legislativo! ¡Vamos a un desafío físico! ¡Por 20 puntos! ¡Globos! Chicas, una de ustedes va a ir a ese rincón y va a tomar unos globos. Y la otra va a venir, le va a poner unos globos en la cabeza y van a tener que ir corriendo, sentarse bien fuerte en el bordecito, pero con todo, y la mano les va a aplastar el globo. Tres globos tienen que aplastar en 30 segundos para ganarse 20 puntos. ¿Sí? ¿Cuál coloca los globos? ¿Y quién se los lleva en la cabeza? Yo. Vaya. ¿Vaya? Rapidito le ponemos el casco, entonces. Atáselo bien. Atáselo bien, Agustina. Se juegan las Red Girls. Rápido, rápido, rápido. Se están jugando por 30 puntos. No, por 20 puntos, perdón. 20, 20 puntos. Por 20 puntos. Y ya tienen 20, o sea que pueden ser las ganadoras de la primera ronda. Llegarían a 40 puntos. Se van a 40 puntos. Rápidamente. Acordate que no los podés agarrar con las manos, los globos, ¿sí? Bueno. ¿Están listas? ¿Sí? ¿Reloj? Preparado. ¡Ya! ¡Sentate con todo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Volvé! ¡Ponele bien el casco! ¡Ponele bien el casco! ¡20 segundos! ¡Volvé! ¡10 segundos! ¡La última oportunidad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Volvé a buscar otro globo! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Tenete el casco! ¡Ay, qué lástima! No se le explotó ningún globo. No ganaron los 20 puntos. ¡Volvemos enseguida, chicos, eh! ¡Por favor! ¡El que no arriesga, no gana! ¡Jugate conmigo! ¡Vamos! ¡En tu hora, en tu momento, en tu marcha, en tu mundo, en tu lugar! ¡En tu onda, en tu frente! ¡Vení, vení, vení, curate ya! ¡Siempre se puede, solo hay que hacerlo! ¡Hay que sentirlo, vivirlo, hay que volar! ¡Dale con ganas, ponle tus fuerzas! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vamos! Ya estamos en la segunda ronda de juegos Y para ver con cuál equipo arrancamos con las preguntas Ya estamos en un desafío físico Se los voy a mostrar Estoy acá con los dos equipos Acá dentro de estas bateas Hay un líquido verde Y adentro Hay unas neuronas ¿Saben por qué? Porque allá enfrente hay unas carotas Que no tienen cerebro, pobrecitas Entonces les vamos a tener que invocar neuronas En el cerebro, ¿no es cierto? No puede haber un cerebro sin neuronas Las que más se emboquen son las que ganan ¿Sí? La mayor cantidad Voy a probar una, ¿sí? Pruebo, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué mala puntería que tengo! Bueno, listo, chicas, ¿eh? Reloj en el aire ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Veinte segundos! ¡Una! ¡Equipo azul! ¿Cuántos segundos faltan? ¡Once segundos! ¡Vamos! ¡Once segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Octavio ¿Cuántas neuronas tiene ese cerebro? ¿Ha logrado alguna neurona? ¡Una neurona! El cerebro azul ¿Y el cerebro rojo? ¡Ninguna neurona! Y bueno, vamos a seguir jugando Arriba, empezamos con el equipo azul Les quiero recordar Que el equipo rojo De Red Girls Tienen cero puntos Porque en el desafío físico De la ronda anterior No lograron vencer el desafío Entonces les restamos los 20 puntos Y las chicas tienen exactamente 30, ¿no? Veinte puntos Veinte puntos Lo que pasa es que no veo de acá bien los relojes Veinte, veinte, veinte Veinte puntos Gracias, señor Empezamos entonces, chicas ¿Eh? Las preguntas ¿El timbal es un instrumento de percusión, viento o cuerda? Percusión Correcto, diez puntos Veinte puntos, veinte en esta ronda En esta segunda ronda cada pregunta vale veinte puntos ¿Ahí pueden recuperar? Por supuesto, y el desafío físico cuarenta Exactamente Qué voz que tiene, señor Gracias Me pone nerviosa Seguimos con las preguntas En el cuerpo humano Bueno, el agua ocupa la mitad ¿Las tres cuartas partes o un tercio? Las tres cuartas partes Incorrecto ¡Un tercio! ¡Vamos al desafío físico! ¡Vamos, chicas! Cuarenta puntos entonces para las gaviotas audaces Cuarenta puntos Cuarenta puntos para las gaviotas salvajes Audaces, audaces Bueno, salvajes también es lo mismo Son muy salvajes Audaces ¿Ven todo esto, chicas? Esto es una aposta Arranca acá Vengan, síganme Arrancamos, arrancamos acá ¿Acá tienen que colocar el huesito? Tienen que pasar por esta puerta Agachadas en cuatro patas, ¿no? No paso Pasar por la cucha del perro Y cuando llegan acá Van a encontrar ¡Voy! Tres Dos huesos tienen que lograr poner Va una Cuando llega allá y coloca el hueso Sale la otra ¿Todo en cuántos segundos, señor? Treinta segundos Treinta segundos ¿Vamos entonces? Colocadas ¿Quién empieza? Vamos ¿Preparados? Todo listo No, en cuatro patas ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Un hueso, un hueso! Lleve el hueso rápido, rápido, rápido Pase por la puerta Veinte segundos Por cuarenta puntos ¿Cuántos segundos faltan? Diez segundos Diez segundos rápido ¡Llegás! ¡Llegó justo! ¡Vamos, chicas! ¡Se han ganado cuarenta puntos más! Y ahora sí Vamos a ver el otro equipo A ver Si el otro equipo logramos A ver uno ¿Eh? A ver si hacemos una A ver si hacen ¡Dale, Dani! ¡Dale, Dani! Empezamos con las preguntas ¿Quién es más grande? ¿Mafalda o Felipe? Mafalda Son iguales Mafalda ¿Sí? Mafalda dijo Y bueno, es incorrecto Porque Felipe es más grande Vamos a un juego físico, chicas Por cuarenta puntos A ver qué pasa Ya lo están preparando rápido el juego Ya lo traen Es un aro Y vamos a tener Vení para acá, vení Vamos a tener una pelota loca Que la tienen que hacer picar Primero picar en el piso Y después embocar en el aro ¿Sí? ¿Cuántas pelotas tienen que embocar en el aro, señor? Tres veces Tres veces tienen que embocar en el aro ¿Quién quiere embocar? ¿Usted? ¿Quién tiene el aro? ¿Vos? Octavio Agustina Tienen que hacerla picar en el piso Una vez Y luego embocar en el aro Tres veces en Treinta segundos Exactamente ¿Preparadas? Sí, ella puede mover el aro para tratar de... ¿Preparadas? ¡Ya! ¿Otra vez picar? ¡Vamos, vamos! Una vez ¡Qué pelota loca se va para todos lados! Cuidado No, no, no Desde allá Desde allá Quince segundos Tenés que hacerla picar Eso no valió No Diez segundos Picar Pique, pique Y ahora sí No No ¡Qué mala es esta pelota! Tres Uno Tiempo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No No pasó Miren lo que es esto Miren, miren ¡Ah! Enseguida volvemos con la ronda final La aposta con las ganadoras El equipo azul ¡Jugate conmigo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Tu hora Es tu momento Esta es tu marcha Tu mundo Tu lugar Esta es tu onda Esta es tu frente Vení, vení, vení Jugarte ya Siempre se puede Solo hay que hacerlo Hay que sentirlo Vivirlo Hay que volar Dale con ganas Con tus fuerzas Vení, vení, vení Vení, vení Jugarte ya Jugarte, jugarte Jugarte ya ¡Vamos a bailar! Tu hora Es tu momento Sí, sí Al fin llegamos A la aposta final Ocho fabulosos juegos Nunca vistos En la televisión argentina Los juegos más grandes Del mundo Para hacer la aposta final Con unos premios Fabulosos chicos Les quiero contar Que los perdedores Los perdedores de la primera Y la segunda ronda Se llevaron El siguiente premio Dos pares de zapatillas Converse All Star Original Made in USA Y ya estoy aquí Ya estoy aquí ¿Con qué cámara estoy? Con esta cámara Ya estoy aquí Con las chicas Con Paola Y con Carla Las gaviotas audaces Que van a empezar a jugar Esto es un juego de postas Estas chicas Ahora les voy a explicar Cómo es cada aposta Y cómo tienen que encontrar Los banderines Una a una Se van pasando la aposta Y les voy a mostrar Los premios que se van a ganar Primera aposta chicos Pasan por el puente El banderín está aquí Toman el banderín Y apúrense Porque se van a ganar El siguiente premio Tres juegos de mesa Para divertirte Junto a tus amigos Con todo lo que querías contestar Y nadie te preguntó Una aventura en cada juego Para disfrutar Y ya estoy aquí Tienen que subir al tobogán gigante Tomar el banderín Tirarse de cola Por este tobogán Y se van a ganar Un premio extraordinario Este Una calculadora científica FX570 Con estuche Para aglizar Todo tipo de tareas matemáticas Ya llegó Ya llegó Ya llegó Wow Llegué Acá está el banderín En uno de estos globos Chicas Los tienen que reventar Para encontrar el banderín Y se van a ganar Este premio fabuloso Un par de anteojos Para sol negros De super onda Wow 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 Tienen que pasar Por abajo De los zapatos Si Que no les peguen Como me están pegando A mí El banderín Está allá arriba Y se van a ganar No saben Que premio Este Un Walkman Estéreo Con radio AM FM Grabador Con parlantes exteriores Y ecualizador De tres vías Toda la música Para vos Y ya estoy aquí Con Octavio Que les va a mostrar Lo que tienen que hacer Vamos Octavio Rápido Ahí sube Octavio Por el laberinto Pasa por el Acá está el banderín Mostralo Octavio Cuando salgan Se van a ganar El siguiente premio Un teclado Con selector De más de 100 ritmos Diferentes Modelo MA201 Profesional De tres octavas Super Para tocar toda la música Y esta boca Que es esta boca Una boca gigante Gigante, gigante Que nos come Porque nos tiramos De panza por la boca Caemos Ay, que chanchada Aunque puede ser Un helado de pistacho ¿No? Y se pueden ganar Este premio Una tabla de Winsart Modelo Ultra Peel De dos metros de islora Construida totalmente El material epoxi Ideal para navegación Con pintos medios y moderados Ojo Se tienen que mojar Mucho, mucho, mucho Porque abajo De alguno De estos tanques Está el banderín Y se van a ganar Este premio fabuloso Un televisor color bidorma Con control remoto 116 canales Con KTV Y entrada satelital Y ya estoy aquí Vamos Rápido Con el triciclo Hay que romper El muro de Berlín Y todos los muros Que se les interpongan En su camino Chicos Y se ganan El último premio El mejor El más fabuloso Este Un ciclomotor De última generación De 50 centímetros cúbicos De cilindrada Para llevarte A donde vos quieras Y ya estoy aquí Ya estoy aquí Con ustedes Empezamos a jugar ¿Lo entendieron? Sí Todo en un minuto Hasta donde lleguen Se ganan los premios Si hacen las 8 postas Se ganan los 8 premios ¿Sí? ¿Preparadas? Les dejo el campo libre ¿Listas? Todo listo, Cris ¡Reloj en el aire! ¡Ya! ¡Ya! Avanzan las gaviotas audaces Ponete el banderín En el... El banderín Adentro de la remera 40 segundos ¡Por atrás! ¡Vamos! 30 segundos Corren las gaviotas audaces 20 segundos El banderín Adentro de la remera ¡Busquen el banderín! ¡Busquen el banderín! ¡Busquen el banderín! ¡Tiempo! ¡Tiempo! A ver, a ver, a ver Vengan chicas Vengan acá Vengan acá ¿Cuántos banderines lograron juntar? Para allá Para la cámara ¿7 banderines? 7 banderines Se ganaron 7 premios Importantísimos Más 80 dólares Que se habían ganado Entre la primera Y la segunda ronda Y no se vayan No se vayan Porque viene el final Con todas las sorpresas Con toda la alegría Con nuestros chicos que bailan Qué buen mozos Y nuestras chicas Qué monas Sigan con nosotros ¡Jugate conmigo! ¡Jugate, jugate, jugate, jugate! ¡Jugate! ¡Jugate, jugate! ¡Jugate, jugate! ¡Jugate, jugate! Vení, 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 jugate ya Siempre se puede, siempre hay que hacerlo Hay que sentirlo, vivirlo, hay que volar Dale con ganas, ponle tus fuerzas Vení, 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 jugate ya Jugate conmigo, vení, vení, jugate ya Haz el curso Y, y, lo que te conté de los juegos era verdad o no era verdad Los juegos más increíbles de la televisión Y mañana tenemos juegos nuevos, sorpresas nuevas Un montón de cosas que no les conté Porque todos los días va a ser un nuevo día para vos Para que te juegues conmigo Y ya mismo vamos a una coreografía, qué difícil Que hicimos en Plaza Francia con nuestro grupo ¿De quién, chicas? De Chord Point I love you baby Marcelo I love you baby, ahí vamos I love you baby I love you baby And it's won all right I need you baby To walk any nights So let me love you baby Let me love you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es fantástico, ¿no? ¿No son bárbaros? Son bárbaros todos, son bárbaros todos. No sé cómo andarán estos chicos, lo que pasa que, bueno, hoy comienza. No sé si ya tienen armado un equipo de fútbol, porque nosotros venimos invictos con el equipo de video match. Y estamos en condiciones de desafiar a... Mirá, mirá la hinchada, mirá la hinchada que tenemos con el equipo. ¡Viva el fútbol! Perdón. Es un fenómeno, esta hinchada es espectacular. Chicos, ¿están dispuestos a hacer un desafío? Pero los cinco chicos que tenés acá son los que van a jugar. No, no, los cinco chicos más mi equipo de producción. Yo no sé si la gente por ahí está de acuerdo conmigo. Yo no les veo cara de futbolista a estos chicos, me parece, ¿eh? O sea, me parece que bailan fenómeno, pero es como que a mí no me ven cara de bailarín. Yo no les veo cara de... No, 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 yo también que estuvieras y que nos contaros un poquito cómo iba a ser este primer programa. Perdón, pero mi tribuna no es maravillosa también. Es maravillosa esa tribuna. Es maravillosa esa tribuna. ¿Leíste los carteles? Sí, mirá, me lo he dado. Y otro de Adrogué. Andrea, Luciana. Gracias, gracias. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tribuna, por Dios! ¿Cuánta gente hay acá? ¿Hay como 200, 300 chicos hay acá? ¿O exageré un cacho? No, no, todos los días es un fenómeno la tribuna. Se parece, se parece mucho a la nuestra, además con la misma onda de los chicos que matan. Es la tribuna de Telefe. Es la tribuna de Telefe, exactamente, bien. Te faltan las porras ahí con los colores. No, pero eso no, eso es tuyo. Eso es tuyo. Ahora nos peleamos, nos peleamos por las cosas, no al papel picado. Es la tribuna de Telefe. Y ya lo ve, y ya lo ve, en la religión. Son bárbaros. Son fenómenos. Son fenómenos. Me encantó porque ya se saben las letras, los pasitos que hacen los chicos, ya los bailan también. Júgate conmigo y hacen así, un fenómeno. Nosotros, desde la mañana hasta la noche. Me siguieron, sí, estaba atorrando y me golpearon la puerta de la habitación y me dijeron, esta es la cámara del programa de Cris. Y bueno, me levanté medio ahí en bolainas y bueno... Yo no lo vi, ¿eh? Es que yo no duermo vestido, yo duermo con poca ropa. Desnudilio. No, no desnudo. ¿Y tu mujer también, desnudilio? No, no estaba en ese momento en la cama, ya había bajado a desayunar con las chicas. Ah, pensé que me ibas a decir que estabas con otra en la cama. Sería bueno, sería bárbaro que el primer día llegue a la cámara y yo estoy con otra. No, no, no. Bueno, ¿lo vemos? Yo no lo vi, no sé qué quedó, pero yo bueno, ahí está, ahí está. A ver el tape en casa, oí lo que será esto. Ay, Dios. Ahí estás con Soledad. Ah, no, ya ahí estaba leyendo el diario, mirá. ¿Qué diario lees? Mirá la hora que me levanto, no, La Nación leo ahí. Ah, calzoncillos, esos son antiguos, no se usan. No, 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 es un llorcito, no eran los solsilloncas, eso. Ahí me estoy lavando la cara como soy carón, tardo un poco. Carón, cabezón, y basta, ahí lo dejamos ahí. Esperá, ahí. Mirá qué bárbaro quedó eso, ¿eh? Qué prolijito. Sí, soy prolijo. Mirá, Yacimel, qué grande. Fue amor. Qué bien cantás, Marcelo. Me estoy lavando los dientes, les informo a los televidentes que tengo dos caries, una sobre el sector derecho en la parte alta y otra en la parte baja. ¿Y no te duelen? No, no, me duelen los más mínimos. Ahí me afeito un poquito. Tengo poca barba, pero me afeito todos los días, soy medio lampiño, pero algunos pelos me salen. Tengo pelos en la cara, en el pecho no tengo uno. No diga dónde tiene pelos. No, 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 en el pecho no tengo uno. ¿No tenés? Ninguno, ninguno, no me tiré, no me tiré, tengo uno o dos, pero... ¡Epa, mirá! ¡El Dios, el Dios! ¡El Dios tiene el, chicos! ¡El Dios, desjugaste conmigo! ¡Un ídolo! Estás vestido con la misma ropa que ahora, no te cambiás de ropa. Y si tenía que venir con la misma ropa. ¿Te dijeron? Me dijeron que tenía que venir con la misma ropa. ¿Ahí estás con Micaela? Sí, ahí estoy llevando yo el café. Ahí la vi por primera vez a mi mujer. ¡Pobrecita! ¿Tu hija no te da bola? No, no me da bola a la mañana y a la otro día. ¡Ay, mirá! Candelaria. Candelaria está ahí, sí. Y ahora nos compramos un gato también que se llama Blooper. Un gato siamés. Sí, nos compramos un gato que se llama Blooper. ¿Va a salir Blooper? No, 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 porque no estaba ese día. Me lo metió mi mujer hace dos días en casa de contrabando. Ellas son las maracas que quedan de ritmo de la noche. Ahí está Cante. Mirá qué divina Candelaria. ¿Se pone celosa Micaela? Mica, totalmente celosa está. Pero después me quedo jugando un ratito con ella. Qué mona es tu mujer, ¿eh? Mi mujer es monísima, es la mujer más linda que hay en la tierra. Ahí estamos jugando un ratito en el jardín con Micaela. Tus hijas creían que te quedabas todo el día. No sabían que era el chiste, ¿no? Ese día. Micaela me dice, pero ya te vas, papá, quédate a jugar. No, le digo, bueno. Es la primera vez como en un año que jugar, ¿no? Claro, es la primera vez justo para las cámaras de TLC. Ahí estuvimos después comiendo el almuerzo y después ya cuando salía para el canal me dijeron, ponete la misma ropa, o sea, que viene exactamente igual. Pero la lavaste, señor. No la lavé tampoco, un olor a chivo impresionante. Tengo una baranda acá, pero... Marcelo. Ahí me despide, me despide Soledad. Ahí me estoy yendo ya para el canal a trabajar y después... Qué linda es tu casa, ¿no? Es muy linda la casa, es muy linda la casa. Ahí estamos, ahí con toda esta tribuna. Y ahí ya estamos en la tribuna impresionante de Ritmo de la Noche. Ahí estamos antes de empezar el programa. Sin él y sos genial. Sí, algunas banderas. Y ahí bailando con este grupo bárbaro de amigos. Y realmente somos todos muy amigos. Hacen un grupo bárbaro los chicos de Video Match y de Ritmo de la Noche. Y esa tribuna cada vez tiene más carteles. Que ahí estamos bailando el tema amigos. El tema que ha compuesto Cris Morena. Ay, sí. Y que nosotros bailamos en nuestro programa. Muy lindo. Que compuse con todo mi amor para vos y todo tu equipo. Lo bailamos permanentemente. Además se ha copado mucho. Todos los chicos se han copado con ese tema. Bueno, ¿les gustó conocer un poco de la vida de Marcelo? Cabezón. Siempre hay algún cabezón acá en el estudio. Yo tengo un cabezón mucho más grande que vos. ¿Sankelevich? No, no. Miguel Ángel Rodríguez, mi productor. Miguel Rodríguez impresionante. Es impresionante esa cabezón. ¿Te acordás? Había unos muñecos de unos caramelos, que no voy a decir la marca, que entraban a la cancha de fútbol hace tiempo, con una cabeza negrita así. Que se movían así. Eran los muñecos de su... No voy a decir... Pero eran los muñequitos de su... Pero Miguel yo creo que es más grande todavía. Un poquito más grande, pero bueno, para que la gente se dé cuenta, sí es un muñequito tipo su. Antes se parecía a Benny Hill, ahora se cortó el pelo y ya no sabe. Es el productor de CRE. Es un fenómeno. ¿A quién se parece? Bueno, Marce... No, no, no. ¿Qué viene ahora? No, antes de los ganadores le quiero hacer una pregunta a Marcelo. ¿Con qué te jugabas vos a los 17, 18 años? ¿Con qué me jugabas? ¿Con qué o con quién? ¿O por qué o por quién? Me la jugué... No, no, me la jugué toda la vida a los 17 años más que nunca porque ahí sí era de tablón por San Lorenzo de Almagro. Siempre. ¡Bravo, Marce! Bien, hay idea a los 17. ¿Pero por qué, viejo? A los 17 iba a la cancha, yo lo seguía al ciclón. Un cante, grita. Los chicos gritan huracán porque por ahí no conocen, son chicos, no conocen la historia. San Lorenzo le ha ganado. Hay dos equipos que lo tenemos de hijo de por vida. El resto no gana. Uno es huracán y el otro... Perdón. Uno es huracán y el otro es el club atlético Boca Juniors. No, basta. Basta. ¿Ya vamos a los ganadores de los Juegos de Hoy? Sí, vamos a los ganadores de los Juegos de Hoy. Ah, están ahí. Acá están los ganadores. Adelante los ganadores. Acá están. Adelante, están entrando los ganadores. Hola. Hola, chicas. ¿Qué tal? Chicas, te jugaron con todo. No te puedo explicar cómo quedaron. ¿Qué ganaron? ¿Qué premio han ganado? Te cuento lo que ganaron. Son los monstruos. 80 dólares, bastante bien. ¿80 dólares? Sí, tres Juegos de Mesa. Una calculadora, un par de anteojos, espectacular. Un Walkman, un órgano, una tabla de Windsor, que no te puedo explicar lo que es, y un televisor color. ¿Qué tal? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena sí o no? Se llaman Carla y Paola. Carla Belomo y Paola Anselmi. ¿De lomo? Belomo, no. De buen lomo también. De buen lomo también. ¿Qué van a hacer con el televisor? ¿Quién se lo queda al televisor? No sé, lo vendemos, lo recortamos a la mitad, no sé. Porque los 80 dólares se pueden tener 40 canales. No sean malos. Son del barrio de Devoto, las chicas. Las chicas. Bueno, y ya con ellas nos vamos a bailar para el final del programa. ¿Tenemos que bailar? Pero todos nos tenemos que bailar. en el ritmo de la noche, que es cabeza así para la derecha. Dale, ¿me la enseñás? ¿Pero me la enseñás con el jugate? ¿Con jugate conmigo? Vamos, chicos, al medio, dale. Vamos a bailar. Nos vemos mañana, ¿eh? Jugate, 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 jugate. Con vos. Jugate conmigo. Vamos. Vamos. Esa es tu hora, es tu momento, es tu marcha, tu mundo dura. Esa es tu onda, eres tu gente, vení, 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 jugate ya. Siempre se puede, solo hay que hacerlo, hay que sentirlo, vivirlo, hay que volar. Dale con ganas, ponle tus fuerzas, vení, 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 jugate ya. Júgate conmigo, vení, jugate ya. Hacer como soy, jugate conmigo, me juego por vos. Júgate conmigo, que hoy quiero un buen sol. Júgate conmigo, me juego por vos. Júgate, 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 júgate ya. Júgate, 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 júgate ya. Abre tu mente, suena tu cuerpo, dale con todo, sentí la libertad. Júgate, 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 j Júgate conmigo, me juego por vos Júgate conmigo, que tu tiempo es hoy Júgate conmigo, me juego por vos Júgate, 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 júgate Júgate conmigo, que tu tiempo es hoy Júgate conmigo, que tu tiempo es hoy